A su paso por el casco urbano de Cartago, la fuerza de las aguas del río La Vieja estaba desestabilizando la orilla en su margen izquierda y poniendo en peligro obras de infraestructura como un muro de control de inundaciones que protege a los habitantes del sector de Guayacanes. Por esta razón y aprovechando esta temporada seca, se adelantan obras de estabilización de orilla que fueron supervisadas personalmente por el director de la CBC. Así avanzan las obras con las que se pretende mitigar la erosión que las aguas del río La Vieja estaban produciendo en la margen izquierda y afectando el sector de Guayacanes de Cartago, propiciando el colapso de obras de infraestructura de servicios públicos, incluido un muro de control de inundaciones. Aquí se están conformando taludes sobre los cuales se instalarán piedras de gran tamaño con las que se espera disminuir la erosión y el riesgo para la comunidad. Ese diseño con un nivel de dificultad muy alto debido a que los caudales del río La Vieja son altos y hay que hacer una intervención prolongada donde hemos venido haciendo unas ataguías para poder colocar un enrocado de protección de orilla. El proyecto incluye también la siembra de árboles para compensar algunas unidades que se han venido afectando. Las obras de control de erosión se adelantan a su paso por los sectores de Flamingo Club, Monteverdi y Guayacanes con una inversión que supera los 9.300 millones de pesos. Tenemos que aprovechar mucho esta época del verano donde tenemos niveles bajos del río y estamos trabajando muy acorde con el conocimiento de la comunidad, por supuesto el municipio de Cartago, las empresas municipales de Cartago y hay un compromiso total de la corporación para construir esta obra muy necesaria para la tranquilidad de los habitantes de Cartago. El diseño contempla la intervención de aproximadamente 650 metros en un área equivalente a poco más de un kilómetro. Para poder realizar esta obra que protege a la comunidad se debió erradicar 160 árboles, una cifra muy inferior a los 324 individuos estimados inicialmente y todos serán compensados. Informativo CDC, otro compromiso con la región.